... Finca El Morisco, término del almendro. La sequía parece que ha llegado con vocación de quedarse. Como otras zonas de Andalucía, la comarca de Landévalo en Huelva... ...ya sufre las consecuencias. El abuelo y el padre de Rafael le inculcaron el amor por las cosas del campo. Y mi padre pone el campo siempre con ganado... ...y yo como esto me gusta, pues sigo también con esto, trabajando... ...pero que esto, estamos en una situación muy mala. Ya sé desde el 2008, por ahí así, que llevamos, que esto no levantamos cabeza... ...no tenemos tiempo ni para respirar. El ganado vale muy poco, un chivo no llega ni a 3 euros el kilo... ...y el borrego, pues estamos casi con la misma circunstancia. Así que esto no se puede seguir parando. En España, según COA, 272.000 explotaciones ganaderas... ...verían peligrar su futuro como consecuencia de la sequía. Rafael empieza a sentir el problema. Tiene unas 200 cabezas de merino. Ahora en sequía, que ya ahora es lo más malo... ...porque lo de aquí para atrás lo llevamos, pero ahora... ...esto no, como sigue así, donde cogemos los pastos para los animales... ...y ya ustedes estáis viendo que el campo no tiene nada. La cooperativa ganadera de Huelva, Ovipor, celebra su 31 cumpleaños. Comercializa ovino, caprino, bovino y porcino... ...y suministra inputs a las explotaciones. Tiene 700 socios ganaderos de Huelva. El negocio se basa en tres parámetros... ...mercados, normativa y climatología. Los mercados, tanto de compra de material para la producción ganadera... ...de piensos y demás, como la venda de animales... ...ha sido un desastre en los últimos 4 o 5 años. Las normativas comunitarias, cuando estamos en un territorio... ...que es sostenible 100% y 100% ecológico... ...pero sin embargo se está legislando desde Europa... ...desde una manera que para nada tiene que ver... ...con la situación en la que nos encontramos. Los ganaderos nunca hemos estado tan vigilados, tan controlados... ...y nunca nos hemos sentido tan desprotegidos... ...como nos sentimos en este momento. Se superó la lengua azul, pero un caso en Córdoba... ...se pone en alerta a los ganaderos ante la enfermedad de Smalenberg... ...surgida el pasado año en Alemania. La sintomatología que da son fiebres muy altas... ...afecta rumiantes, a bovinos y a ovinos... ...en bovinos lo que da son fiebres muy altas... ...en un par de días pero remiten los síntomas... ...y los animales se curan, digamos, espontáneamente... ...o sea, se hacen resistentes. En cambio en el ovino, la sintomatología lo que da... ...son abortos a término, incluso y fetos deformes... ...¿qué es lo que pasa? Y fiebre, que la fiebre en ganadería o vina... ...en ganadería o vina en extensivo es difícil de detectar en campo. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Epidemiológicamente tiene un comportamiento muy parecido... ...a lo que es la transmisión de la lengua azul del serotipo 8... ...que nos vino de Centro Europa también... ...transmite por vectores y tras placentarias... ...y entonces pues, si nos pasó el serotipo 8... ...y no hay ninguna traba comercial... ...pues probablemente la veamos... ...afortunadamente en la comarca y en la zona... ...no se ha detectado caso todavía de esto. Cuando joven, Rafael tuvo que emigrar a Alemania... ...donde trabajó en la industria del automóvil... ...Rafael y su esposa Manuela llevan 18 años con la explotación... ...tienen unas 260 cabras murciano-granadinas... ...el perro pastor guarda y vigila en el corral... ...a la piedra de cabras... ...mientras éstas esperan ansiosas el momento del ordeño. Hace años, se empleaban bastantes horas al día en el ordeño a mano... ...hoy, con el ordeño mecánico... ...la operación se realiza en menos tiempo. Llegamos aquí por la mañana... ...le echamos el... ...traemos el tiento a los comeros... ...metemos las cabras en el corral... ...y nos podemos ordeñar... ...y así pues te puedes ir tranquilamente unas 4 horas ordeñando, ¿no? Después terminas, las echas afuera al campo... ...lavas la máquina... ...y vuelves a rellenar los comeros... ...para el próximo día tener ya listo el trabajo. Barre los corrales... ...tenemos los cocinos, las orejas... ...a lo que haga falta... ...aquí hay trabajo para toda la gente. Después cuida de la casa... ...y aquello es otro lado. Aquí tienes que hacer de comer, había ropa, todo... ...el trajín de la casa de todos los días. Ya, ya. Atendidas las ovejas y las cabras... ...queda todavía mucha faena por hacer. Rafael sale del aprisco... ...y las cabras le siguen hacia el monte. Ahora toca atender al ganado porcino... ...que se haya en un cercado, zahurda o cochiquera. Rafael y Manuela tienen una piara... ...de casi 170 ejemplares de cerdo ibérico. Se echan números... ...pero no salen las cuentas. El porcino pues también es mal... ...los pienso por las nubes... ...y cuando vas a vender los cochinos... ...pues no te dan ni para pagar pienso. Un arroba de cochinos, 17 o 18 euros... ...cuando el pienso está, una barbaridad. El saco de pienso ecológico, pues 21 euros... ...trae 25 o 30 kilos... ...y eso no da... ...se le echan dos sacos de pienso... ...y ni se enteran siquiera. Además del problema de la sequía... ...en el Andévalo hay otros temas preocupantes... ...la seca del encinar... ...y el ataque de los buitres... ...debido a la normativa europea... ...que exige limpiar el territorio... ...de animales muertos. Como consecuencia de eso... ...pues lo que está ocurriendo es... ...el ataque masivo de buitres... ...a animales vivos... ...y especialmente aquello... ...en los momentos del parto... ...cuando se encuentran más indefensos... ...tanto a becerros, como a cerdos... ...como a cabritos, como a corderos... ...una encina tarda 100 años en criarse... ...y se nos están muriendo a cientos... ...y no somos capaces de encontrar una solución... ...que permita paliar el problema tan grave que tenemos... ...esto apareció a final de los años 60... ...tanto en el Andévalo, en todo el suroeste español... ...como en Portugal... ...y realmente ha dado lugar a una... ...a una situación límite... ...en alguna finca como esta que estamos viendo... ...que bueno, que se secan... ...cientos y cientos de encinas anualmente... ...sin que veamos ninguna solución de futuro". Como tantos otros miles de ganaderos... ...Rafael y Manuela tratarán de seguir adelante... ...a pesar de las dificultades... ...pero la situación se torna difícil... ...para un sector que lleva varios años en crisis... ...debido a los bajos precios que perciben... ...por lo mucho que trabajan... ...en defensa de la ganadería andaluza.